bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la tetera plátano les recuerdo que este diseño lo encuentran disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con con y los diseños no tienen ningún costo vamos a usar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son negro 520 recuerden que ustedes pueden utilizar pinturas que tengan o de las marcas que encuentren donde viven sepia 551 gris onyx 629 tierra quemada 514 blanco 519 vamos a utilizar una pintura metálica el color es oro vamos a usar un pincel número 6 lengua de gato un pincel número 4 lengua de gato ya desgastadito un pincel número 0 igual lengua de gato y un delineador 10 0 vamos a comenzar a pintar toda la base del asa de la tetera la vamos a pintar con el color gris onyx vamos a usar el color negro para crear sombra vamos a crear sombra en esta parte de aquí junto de los platanitos y deslizamos un poquito hacia este lado igual en esta parte de aquí vamos a crear sombra voy girando un poquito mi labor y vamos difuminando muy bien el color negro y vamos difumió y vamos difuminando el color negro vamos aplicando poquita cantidad de negro y vamos difuminando muy bien en esta parte de aquí también vamos a crear sombra junto de los platanitos difuminamos muy bien vamos a lavar nuestro pincel y ahora vamos a crear luz con el color blanco me da mucho gusto que les haya agradado el vídeo la verdad es que pensé que no les iban a gustar estas teteras pero me están pidiendo que pinte más teteras en esta parte de aquí vamos a colocar blanco para crear luz difuminamos muy bien el color blanco también en esta área de aquí vamos a colocar luz con blanco después de colocar blanco en esa área vamos a ir colocando blanco en esta área de aquí justo en la orillita del asa y vamos a ir difuminando un poquito hacia adentro un poquito más claro eso se genera luz con blanco manera entreإ lìvemos lo que se daría a la bici así como ya pierde con tal Gracias. Después de realizar la luz vamos a dejar secar un momento, ahora procedemos a pintar esta área de aquí, como pueden ver yo aquí le hice unas onditas a esta área de la tatera para que concuerde con esta parte de aquí. Entonces lo que voy a hacer es pintar esta área de aquí con el color gris onyx, ustedes allá en casita también le pueden hacer las onditas, es muy fácil y esta área de aquí la vamos a hacer de forma recta. Procedemos a pintar esta área con gris onyx. Ahora vamos a realizar lo siguiente, vamos a crear luz con una pizca de blanco, voy a girar un poquito mi labor. En esta área no quiero crear sombra, solamente voy a crear luz. Vamos a dar luz en esta parte de aquí. En las onditas, también aquí. Vamos a difuminar muy bien la luz. Dando movimiento circular. Vamos a dar luz en esta parte de aquí. ¡Suscríbete! Muy bien, ahora el espacio que continúa lo vamos a pintar con el color oro metálico. Ahora procedemos a dar sombra con el color tierra quemada justo en esta área de aquí. Aplicamos poquita cantidad de tierra quemada y solo difuminamos. Vamos a girar un poquito nuestra labor. Y en toda esta área de aquí justo en la orillita también vamos a aplicar el color tierra quemada. ¡Suscríbete! 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 Cuando esta área haya secado vamos a usar nuestro delineador y el color oro. En esta parte de aquí vamos a ir realizando pequeñas ondas para decorar el asa. En toda la orilla. Ahora vamos a proceder a pintar toda la base del platito con el color blanco. Vamos a usar una pizca del color sepia para crear sombra. Y cuando les digo una pizca es porque vamos a ir tomando poquita cantidad. Les comento que el color sepia es uno de los tonos que cuando seca tiende a oscurecer. Por esta razón vamos a usar poquita cantidad. Comenzamos dando sombra en esta parte de aquí del platito. Y vamos a difuminar un poquito hacia adentro de esta área. En esta ocasión nuevamente voy a requerir de la ayuda de ustedes. Necesito que me ayuden a decidir de qué color vamos a pintar la flor. En esta área de aquí también vamos a crear sombra con el color sepia. También aquí vamos a marcar la profundidad del platito. Así que por favor déjenme en los comentarios de qué color les gustaría que pintáramos la florecita. En esta parte de aquí también vamos a crear sombra con el color sepia. Varias veces me han apoyado decidiendo los tonos en otros videos. Y en esta ocasión nuevamente necesito de su ayuda. En esta parte de aquí vamos a venir creando sombra con el color sepia. de repente muchas compañeras que en donde viven no encuentran todos los tonos. Yo con mucho gusto grabo para ustedes. En esta área de aquí solo voy a dar un poquito de color con el color sepia. Igual en esta área. poquita cantidad. Ahora vamos a usar solo una pizca del color negro. Si del color sepia utilizamos poquita cantidad del color negro vamos a emplear menos cantidad aún. Solo será para ir delineando donde anteriormente creamos sombra con el color sepia. noten es poquito. En esta área de aquí también vamos a aplicar poquita cantidad del color negro. también aquí solo poquita cantidad. En este lado también vamos a aplicar poquita cantidad del color negro. también aquí vamos a aplicar negro encima del sepia. voy a girar un poquito mi labor. Y también aquí vamos a aplicar poquita cantidad de negro casi nada. noten como apenas y toco la pintura con mi pincel. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a proceder a dar luz con el color blanco. aunque la base fue blanco vamos a dar luz nuevamente con el color blanco. Si de repente se excedieron aplicando sepia ahorita es tiempo de solucionarlo. En esta área de aquí vamos a retocar la luz también en toda la orillita de nuestro platito también aquí vamos a crear luz con blanco con blanco. al finalizar todo el platito vamos a usar el color oro y en esta área de aquí vamos a delinear con oro ustedes allá en casita van a esperar a que se quepie en la base también vamos a delinear toda la orillita del platito y ve mis artistas de esta forma vamos avanzando con esta hermosa labor en el siguiente video vamos a pintar el pastelillo y en esta ocasión quiero su apoyo para que ustedes me digan de que color pintamos la flor yo sé que ustedes tienen buen gusto así que por favor déjenme sus comentarios quiero enviar un cordial saludo a mis administradoras y grandes amigas del alma Lidia González y Berito de Jesús hasta donde quiera que se encuentren y una vez más quiero agradecerles a ustedes por estar aquí siempre al pendiente de todos los videos que les comparto gracias por sus me gustas por sus no me gustas por sus comentarios positivos por sus comentarios negativos gracias por todo al final de cuentas somos una gran familia me siento muy contenta de estar aquí con ustedes gracias por todas sus opiniones también les pido por favor compartir mis videos en sus redes sociales compartiendo los videos me apoyan demasiado así que por favor recuerden compartirlo darles un me gusta no me gusta dejar un comentario agregarlos a sus favoritos y también recuerden suscribirse al canal nos vemos en el siguiente video mis amores que estén muy bien bye chau 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 Gracias.